Señor Guillermina, con una importante información en esta hermosa mañana para Notiza. Bueno, buenos días esta mañana, muy contenta porque estamos poniendo acá la primera piedra en la iniciación de los trabajos que Fundación Tigo está apoyando para implementar el aula de computación. Nos están donando 16 computadoras, la capacitación, asimismo también los UPS y adecuar el aula. También nos estarán realizando o construyendo, mejor dicho, una batería de baños, una cocina, implementándonos también lo que es la pintura, ¿verdad?, en todo el plantel acá educativo. Y gracias también ahí que el entusiasmo de la señor Marilú Bucelo, que es la directora de esta escuela, que es Escuela Ana Suseli Calderón Marín, de Colonia El Progreso. Hemos estado ahí haciendo las gestiones y gracias a Dios se nos da la noticia. Y el día de hoy pues ya arrancaron los trabajos. Es una gran ayuda que hemos tenido también de Fundación Tigo, para lo cual hemos tenido como 6 escuelas que nos han realizado este mismo tipo de trabajo. Así que muy contentos esa mañana en representación del alcalde municipal, que él pues por cuestiones de trabajo no pudo estar, pero estamos acá celebrando pues esto, estas son gestiones que si uno no se moviliza no se consigue nada. Así que primero doy gracias a Dios y a Fundación Tigo y a todo el claustro de maestros y todos los padres de familia que están muy felices esta mañana. Gracias.